Amor, tú ves la teta en una vaga y dices, es que hay mediados ahorros. Qué plenitud, qué explosión de naturaleza, qué todo. Sientan ganas de ponerse abajo y empezar a taparlo a todo y a regarse. Vamos a la casa, qué alegría, hija. Bien, centremos. Es que es benísimo. Los orígenes, vamos a hacer un tema de los años 50. Ahora estamos hablando de Paddy Hobby. Oye, ese se lo inventó, este, este cabrón. El negro lo mejoró, Chaperri. Chaperri es que lo mejoró, porque además, esto sí que le gusta a las chicas. Chaperri tiene una polla inmensa. Y eso no tiene ninguna importancia. Pero es que se corrió la voz. Y ahí es donde el tío lo rompió. Cuando terminaba el concierto, yo aquello era como el ciervo que a la fuente de agua fresca, Babilón. No sé qué, los anhelos en pos de ti, señor. Él tenía pene. No. Tenía polla. Son sinónimos. No son sinónimos. El pene es cuando está malo. uno no puede vamos a poner ejemplos porque si no, no olvides uno no puede llegar al médico y decir doctor, me pica la polla me ha gustado el favor de volver a salir y entre con la educación porque si no aquí hay un tratamiento ni os doctor, me pica el pene siéntese adecuado, no, tal vamos bien y al revés es que el pene tal ah, no, no, a mí me vienes con una buena polla o no vas a cenar no son sinónimos el pene para una cosa y la polla para otra pues chasperi tenía polla cuando Dios hizo el mundo dijo hagárselos animales, hagárselos cielos los mares, tributense los ríos por esas laderas, canten los jileros en la copa de los árboles y le voy a poner un pedazo de polla chasperi, que va a ser sensación en Luciana y fue ¡fuera! pero Dios nuestro Señor que nos dio el libre albedrío para hacer lo que nos canten los huevos al tiempo que le dio a este porque tiene muy mala leche el imprimisible contra el jefe no, tiene mala leche es perversillo le dio esa polla le dio el arte para la guitarra pero lo colocó en Luciana en los años 50 negro fae dijo pues Sara con todo eso te vas a joder lo jodieron bien jodido y no en el sentido de la otra sino en el otro porque un día justo le pidió la época experimental de que empezaba a decir oye pues ¿qué pasa con los negros yo no soy racista? ¿me dejas que te la chute? bien entonces le pasó exactamente eso le pillaron cambiando de estado fijaos que allí lo de las autonomías lo lleva muy a rajajar con dos personas rubias en su coche le paró el guardia y dijo ¿tú dónde vas? soy chasperi y una olla pa ti eso que era para echar pero eso y no a mí el chasperi al talejo lo metieron unos pocos de años por ir con dos chicas en el coche fijaros que ambientes tan discriminatorios sin embargo su amigo Jerry Lewis tenía una novia de 13 años bien porque en el sur de los Estados Unidos así como a los negros le daban cera lo de casarse con niña de los 13 años estaba hasta bien visto vaya ya sabe por qué pues el uno se forraba y el otro estaba en el talejo metido mientras los Beatles le descubrieron y hicieron número uno con los temas de Chuck Berling como un rollo verbetón el rock rock music y se hubo cantao el otro maroto y alquiler estaba en el talejo y los demás forrados y cantaba aquello de yo me llito en la trena yo me voy impulsado dorado yo me moriré de pena mientras tú estás disfrutado y cantando por lo bajito en la cena un tío y otro y otro cuando salió ya había cambiado los tiempos y era estaba anticuado que pasó como a Torrebro y me dijo que mala suerte y me dijo gira y tal pero ya era como que a Jarnoria y ya dijo vamos a ver lo que os digo que ya no vamos a hacer pero antes de Chuck Berling estaba Buddy Holly al que dedicaron a esa canción de American Pie que es el día que Buddy Holly murió que ese día lo titularon el día que la música murió ahora sí que vamos a cantar y dejarlo todo con ella que iba a cantar que iba a cantar que iba a cantar que iba a cantar de la música el día que iba a cantar que iba a cantar ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!